Flash Informativo Canal 2 ¿Cuál es concretamente lo que desde la justicia se ha enviado con el cuadro de restricción de acceso a determinados lugares? ¿Cuál es concretamente lo que pesa sobre el municipio y algunos funcionarios? Sí, buen día Juli, buen día. Efectivamente las órdenes impartidas por la Fiscalía de Danfunes en cuanto a lo que son restricciones establecen que la persona de Germán Fachin, Pablo Luna y Hugo Acuña no pueden ingresar al Palacio Municipal Con respecto al Intendente, el señor Alejandro Tejero, la restricción que pesa sobre el mismo es que debe obtenerse de hacer uso del sistema informático contable y hay otra restricción que, por llamarla de alguna manera que está referida a que todos los gastos que todo lo que uno disponga a hacer utilizando valores o efectivo debe atenerse estrictamente a lo normado en la Ley 8102 que es nuestra Ley Orgánica Municipal. Bueno doctor, agradeciendo su deferencia, este hecho registrado en el paraje Juan García donde aparentemente por algún tipo de discusiones familiares un hermano ultimó a otro, prestó ya declaraciones en esta sede, en este Ministerio Público. Doctor, buen día. Buenos días Juli. Sí, efectivamente hemos tenido otro caso más de homicidio, de asesinato acá en nuestra región en este caso, como bien usted lo ha señalado, en el paraje Juan García se trenzaron en una primera discusión, luego fueron a las manos y a través de elementos punzantes, como es un cuchillo que poseía uno de los hermanos Heredia se lo quitó el otro hermano y así le aceptó varios golpes, uno de los cuales le ocasionó la muerte. Esta disputa, en principio, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado investigando tendría su motivo, su razón, como siempre hay en todo este tipo de discusión en un problema que existía con la mujer de uno de los sectores Heredia. Bueno Ana, ¿están preparando una serie de actividades por parte de la Sociedad Española? Así es, para el día 20 de septiembre, sábado, hemos organizado una cena show que va a tener la participación del señor Tino Navas, que es el paellero oficial de la fiesta de las colectividades de Alta Gracia y va a venir también el ballet de Casa de España de la señora Graciela Pérez. Para amenizar un poco con la música va a estar Alexis también. Flash informativo, Canal 2.